Música 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 Me gustó el campamento para conocer nuevos amigos la playa y aprendí más sobre la palabra de Dios y lo que aprendí en este campamento fue que el trabajo en equipo es importante, que puedo aprender más de la palabra de Dios en este campamento Yo aprendí en este campamento que mi relación con Dios mejora cada vez que hablo con Él también he vivido una gran experiencia el presentarme en los conciertos y a interactuar con más personas Música 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 Música